Esta es la historia mi hermano De un general apamado Siempre fue de la milicia Le gustaba ser soldado Y como un buen general Era dase inteligente Y en el campo de batalla Dirigía bien a su gente Quiso Dios que el general Tan solo un hijo tuviera Y con acento triunfal Le decía a quien le oyera Mi hijo será un militar Quieralo o no lo quiera Para que pueda heredar De su padre la trinchera Más el designo de Dios Para el humano es misterio Y cuando el niño creció Dijo a su padre muy serio Padre mío, mi buen amado Decidí mi vocación Quiero servir a mi Cristo Con amor y devoción Y eres mi consentimiento Para tamaña demencia Prefiero que un regimiento De musil en mi presencia No sabes cuánto lo siento Más ya he tomado Mi cruz Y sin tu consentimiento Debo seguir a Jesús El pastor desde su templo Oraba con devoción Para que Cristo tocara De su padre el corazón Oh Jesús rey soberano Mi señor impercedero Toma a mi padre en tu mano Para que encuentre el sendero Y una noche festejando El nacimiento del rey Miro a su padre en el templo Junto a toda la crey Y llorando de emoción Subió el pastor al estrado Y presentó a su rebaño A su padre tan amado ¡Oh! Subiós Gracias por ver el video.